Para atletas hacen peticiones a Romel Pacheco, próximo titular de CONADE. La delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de París 2024 terminó en la posición 30 del medallero con un total de 17 preseas. Esto no significa que el deporte adaptado no tenga áreas por mejorar. Con la próxima administración de Romel Pacheco en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los medallistas paralímpicos tienen algunas peticiones. Tendrían que apoyar en los campamentos previos a los Juegos Paralímpicos, expresó Juan Pablo Cervantes, quien ganó un metal dorado en la justa pasada. Resultado que destaca porque la preparación previa a París no fue la deseada. En mi caso, desafortunadamente el campamento en España de 15 días no fue muy bueno. Fue muy nulo a ese tiempo, añadió el ganador en los 100 metros T-54 Baronil. Gloria Zarza, quien subió a lo alto del podio en el impulso de bala F-54, consideró que los para atletas están dispuestos a sostener una plática con cuando el nuevo directivo tome el cargo. Nos gustaría que nos inviten a una reunión con ellos, que se acercaran más con nosotros para expresarles nuestras necesidades, y estamos dispuestos a tener una plática con ellos. Mencionó la originaria de Sinacantepec. El experimentado Arnulfo Castorena manifestó su alegría por el apoyo que están recibiendo tanto del gobierno como de institutos privados, aunque espera que esto se mantenga para impulsar el deporte adaptado en México. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!